Ganaderos del Departamento de Arauca denunciaron que en el Instituto Colombiano Agropecuario Ica Regional Arauca no se está cumpliendo con las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Los ganaderos se aglomeran en la entrada principal. Lo que hemos podido observar como ganaderos es el mal servicio, total mal servicio en la palabra, mal servicio. No están las adecuaciones ni siquiera adentro ni afuera. El Ica hace caso omiso a las políticas del gobierno nacional de atender en esta pandemia que tenemos, atender a la población las necesidades como deben de ser. Entonces vemos los traumas, como el ganadero sufre a pie las ocho, bajan las ocho horas, los dos del primer día, segundo día, cuarto día y no le dan solución. Porque los papeles se les extravían de la puerta que reciben los funcionarios, reciben los papeles y pasa adentro. Y adentro pasan esos días y no hay solución. Aparece el cuarto día diciéndole que los papeles no aparecieron, señor ganadero, se perdieron, se extraviaron. Entonces, de verdad que es una problemática grave que el gobierno nacional y el departamental debería de prestarnos atención porque no están las instalaciones y ni siquiera las medidas de bioseguridad que debe exigir el sistema de salud. El ganadero araucano Wilson Cuevas dijo que el Ica Arauca no tiene un salón donde puedan esperar su turno los ganaderos, sino que están bajo sol y lluvia. Nosotros llegamos a las cinco de la mañana, a las siete de la mañana reciben los documentos y llueve, trueno, relampaguee, estamos acá y personas de tercera edad también lo hemos visto que para ellos es igual, no hay el mérito o la atención que le deben de recibir a estas personas. Para los ganaderos, el gerente encargado del Ica Arauca ni siquiera es capaz de darle la cara a los ganaderos para que conozca qué es lo que está sucediendo a la entrada del instituto. No, tenemos un gerente por encargo, pero él ni siquiera se asoma a ver la problemática afuera, lo que está pasando. Son profesionales de escritorio, que es lamentable decirlo, son funcionarios de escritorio. Los ganaderos entregan los documentos a un funcionario del Ica en un portón de hierro y de ahí no se sabe qué pueda pasar dentro de las instalaciones. No sabemos, quedamos totalmente mudos en silencio, hay un silencio administrativo desde que yo entrego los documentos. Es más, no hay soporte de lo que a mí me entrego porque hay una hojita donde uno entrega un formato y hay alguien responsable, pero ellos no lo firman, nadie firma ese documento para decir, señor, mire, usted me lo firmó. No, no lo hay, no hay la retroalimentación, se pierde desde el momento que yo entrego mi documento para subir la guía o vender, se pierde totalmente, no hay la retroalimentación. Al ingreso de las instalaciones del Ica Regional Arauca, se aglomeran hasta 100 ganaderos todos los días solicitando guías de movilización. Al ingreso de las instalaciones del Ica Regional Arauca, se aglomeran hasta 100 ganaderos